Amigos, me encuentro ahora aquí en la Trinity Church en Nueva York Y al lado de la iglesia está como un cementerio también Quiero que se den cuenta en lo hermoso que son las puertas de esta iglesia Mira que hermoso Y como ustedes saben que me fascinan los ángeles Mira que bello está esta Aquí tenemos otra Esta iglesia está activa de gran historia de 1697 Poco más de 70 años después que los holandeses se establecieron aquí en Nueva York No puedo hablar, hay que entrar aquí adentro No puedo hablar, no puedo hablar No puedo hablar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.